¡Suscríbete al canal! Sencillamente la que tengo aquí, la macrolepiota procera. Fijaros que es la más grande de todas, que ya es una característica fundamental y que cuando se extiende el sombrero llega incluso a adquirir el tamaño de un plato. Sombrero como veis que mantiene todavía el mamelón central de color marrón y que se rompen escamas como veis concéntricas. Y cuyas láminas blanquecinas, muy numerosas, apretadas e incluso libres porque no tocan el pie, cuando envejecen llegan a alcanzar o adquirir en este caso un color ferroginoso. Anillo como veis doble, que se puede deslizar hacia arriba y hacia abajo del pie, que es un pie como veis tremendamente, en este caso, bulboso. Y la característica fundamental entre todas ellas, a mi juicio, sería la del pie, que es atigrado. Además deberíamos de saber que los agaricales, perfectamente representados por la macrolepiota, contienen en sus láminas metales pesados y por lo tanto no es bueno abusar de su consumo. Por otra parte deciros que ciertas macrolepiotas, que aun teniendo el anillo doble y sabiendo que se trata de ellas, como ciertas variedades de racodes, hoy encasilladas en el género clorofilum y que enrojecen su carne, pueden ser incluso o se sospecha que pueden tener cierta toxicidad. Y por ello, como digo, os aconsejo comer la de siempre, la más grande, la que tiene el pie atigrado y que además está sabrosísima.